Caramba, te voy a esa maravilla, ¿para qué? Somos guerreros en cautiverio La rima la disparo sin miedo Cual pistolero en este infierno Yo no me muero Diga cabrones que no harían por dinero Tú robarías, tú venderías, tú matarías Pistola en mano, ese cine tú asaltarías Rateros, tiradores, matones, pistoleros, dealers Todos buscando feria, esos son sus fines Y yo en la línea divisoria entre bien y el mal Me tambaleo, si resbalo puede ser fatal Nos quieren arrestar, nos quieren encerrar Aquí en el barrio la chota no deja de chingar Pero no me rindo, me alejo de toda tentación Cuando en la esquina mis compas me meten la presión Tremendo pistolón, ya no tengo elección Hay dos opciones, el cementerio o la prisión De este rapero pa' mi barrio obrero La guerrero que me ha forjado Fuerte astuto, rápido y certero De corazón unidos por el hambre y por la calle A mi San Judas le pido con fe que no me falle Somos guerreros en cautiverio La rima, la disparo sin miedo Cual pistolero En este infierno yo no me muero Diga cabrones que no harían por dinero A huevo, este es el sapo Suéltale al mejo de tu puta madre ¡Vamos! 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 Gracias.